Música Espérate muñaña, esta esta mas cara todavía Cuanto esta esa ahi? No ha bajado de 6.000 Diagantre La mía esta en 4.000 Y la saque en 3.800 Que mierda Música Eeeeh Es mas yola Tio, a ver si para detrás Tio Rune Madre Por eso no dije mas nai Música Muéan mía 2, vamos a retomar esta Música Música Asi que el ejército está sincronizado en el surfecho. Recogemos el radar. Precisamos de recontos. Send aquello flotado. Copy. Falcón en frente con personal movimientos. Vamos a pegar el cara. No hay nada que ver, no hay nada que ver No hay nada que ver No estoy en mi mejor Digamos que no estoy en mi mejor partido Vamos a matar a bro, vamos a matar a los dos Ah, maté a los dos Qué patico Pathetic Bueno, pero lo que pasa es también que no estoy en mi mejor No hay que tirarme un compradito Pero lo menos hasta que saque el helicópter Isaac, no cuentes conmigo, ¿ok? No hay nada más Tienes a la B&B, tenemos que tener un combo Tienes a la B&B Retroading Tienes a la B&B Tienes a la B&B Tienes a la B&B Tienes a la B&B Me jodí Hecho que lo sabía Me jodí, escuché los pasitos TAC 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 EMP DRAWED Se traqué el jodio, traqué el jodio Hecho que lo sabía Me jodí No va a llorar no nada Hecho que lo sabía TAC 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que es un campeón ahora... ¡Suscríbete! 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 ¡Camp in the head glitch center! ¡Suscríbete! 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 ¡Mihiciz! me caco en la madre muñeta roba el cabron como va a ser un tiro tan fácil cojon ey i king in threat neutralized ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Pero verlo! ¡La gente! Falcon 301 route for personal radar coverage ok 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 Ian, please run away ah, ok ok, ok no, 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 no no, no, no It's over for RTB, move out Let's go ¿Qué pasa si es? 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 ¿Qué pasa si es?